¡Hey! ¡Yester está aniquilado! ¡Ganaste! ¡No me digas! ¡Ganamos todo! No, hermano, nos derribaron. 30 segundos. Íbamos así y él iba así. Le dije a Hollywood, ¿a dónde se fue? Y él me dice, ¿a dónde se fue quién? Sí, se ríe de nosotros en la radio, se ríe de nosotros. No, era yo el que se reía tonto y ganamos. ¡Felicidades! También ellos ganaron. Eso no fue lo que oí. No, si le dimos a Yester. No, no. A esa altura no cuenta. Al diablo con la altura. Le dimos al desgraciado. Se creen muy audaces. ¿Qué te pasa, Kazansky? Eres el problema de todos. Porque cada vez que vas allá arriba no hay seguridad. No me gustas porque eres peligroso. Tienes razón. Ice, man. Soy peligroso. Maverick. Tú y Gus, cámbiense de ropa y suban a la oficina de Viper. Ahora. Y recuerde, no hay puntos para un segundo lugar. Eres más inteligente de lo que aparezas. Tú cállate. Calma, Gus, calma. Dos de sus diestros jinetes volaron sobre mi torre a más de 400 nudos. Quiero al responsable y lo quiero ahora. ¡Maldita sea! Por segunda vez, quiero al culpable. Bueno, creo que eso resume el vuelo. Fíganme. Caballeros. Sí que fue un día difícil. El límite de operaciones era de 10.000 pies. Los sabían y lo violaron. Siguieron al comandante Jester hasta que los perdió y no pudo dispararles. ¿Por qué? Señor. Tenía al comandante Jester a la vista. Como vio que iba a atacarlo, entonces no podía volar a esa altura. No estuvimos debajo de 10.000 por más de unos segundos. Lo tenía enfrente, sin riesgo. Así que lo hice. Lo hizo. Desobedeció las órdenes que se le habían dado. Y luego remató con ese jueguito en la torre. Teniente Mitchell. Dupgan crea reglas para su seguridad y la seguridad de su equipo. No son flexibles. Ni yo tampoco. O me obedece o pasará a la historia. ¿Está claro? Sí, señor. Pueden irse. ¿Cómo lo disfruté, Maverick? Muchas gracias, ¿eh? ¡Ay, santo cielo! Mejor debería ser conductor de camiones. Maverick, ¿tienes el número de esa escuela de manejo que salió en televisión el otro día? Creo que lo voy a necesitar. Sus reportes lo dicen todo. Es un salvaje. Vuela por instinto. Completamente impredecible. Te atrapó, ¿no es así? Sí. Maverick. Yo volé con su padre. Dime una cosa. Si tuvieras que ir a una batalla, irías con él. No lo sé. 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 Gracias.